Súbditos y súbditas Quiero dedicar esta canción a la princesa Fiona y el príncipe Shrek ¿Dónde están los buenos hombres? Ya les dije adiós Donde encuentro un Hércules de la batalla en vos Caballeros ya no hay montando su corcel Al dormir mis sueños lo traen Solo quiero verlo a él Dale Yo quiero un héroe Esperaré por un héroe hasta el amanecer Muy fuerte será y veloz actuará demostrando en batalla frialdad Yo quiero un héroe Esperaré por un héroe hasta que el día llegue a ver Muy fuerte estará decidido será y más grande que la eternidad Que la eternidad ¡Wow! ¡Sambombazo! A la medianoche en mis fantasías vi Algo inalcanzable que trataba alcanzarme a mí Contra la tormenta o el lugar donde el calor Tu tierna mirada más será mi vencedor Más caliente y menos espuma A donde el cielo y mar están en unión O a donde el sol se ve salir En algún sitio hay alguien que me ve desde ahí A través de una gran tempestad La van a ya triunfar Como fuego en mi sangre lo siento llegar En algún sitio hay alguien que me ve desde ahí Yo quiero un héroe Esperaré por un héroe hasta que el día llegue a ver Muy fuerte estará decidido será y más grande que la eternidad ¡Gato! ¡Héroe! Tú sigue Tu dama te necesitas Shrek Hoy tardaré mi deuda Muy fuerte será y veloz tatuará Demostrando en batalla realidad ¡Yo quiero un héroe! I believe I can touch the sky I believe I can fly ¿Ahí te voy a mandar? Sí Ok, perdón ¿Perdón? ¿Perdón ya? ¡Ya! Bye No, 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 no ¡Gracias!